3, 2, 1, Dilancio Me gusta el escultismo pero sin lo espiritual Solo hay un abismo que nos puede separar Tú ya no eres el mismo, yo sé fenomenal Ya que pierdes el abismo por un ser carnal Tienes razón hermano, me gustan las cosas espirituales Con la grasa que tú tienes puedo hacer cuatro rituales Pensé jodiendo pa' cortarte el cuerpo Y ya no es cuerpo de humanos, sino sacrifico un cerdo Sacrifico un cerdo solo por ser precoz Si hago una patasca no será con el Cordero de Dios Será con tu garganta, solo con tu voz Si el agua te daña, mi agua daña, daña por dos Sí, ok primo, sabes que solo eres un nene Mato al Cordero para resignarme los pecados que tienes Este rapper tiene panza, tú andas buscando pescado Si te falta lanza No me falta lanza porque me sobre rapé Porque tengo a Mary Dick Manson dentro de mi mansión T Y tú no sabes qué fue Ya que las patas del Cordero fueron porque las primeras se las corté Primo, pero te improviso Tú a Manson y yo a Dr. Dre debajo de mi piso Es por eso que mato cuando improviso Es por eso que cada barra que lanzo es macizo Yo soy que soy Dre pequeño Porque dejo a mi familia por la envidia Para poder cumplir mis sueños Y no saben lo que pasa en el free No me hables de Dr. Dre porque eres pobre pa' mis beats No soy pobre pa' tus beats Pásame esa pista que te construyo un hit Por favor, te gano más visitas Es lo que te gusta y es lo que tú necesitas No necesito nada Lo que tengo me basta Y si me sobra lo guardo en la canasta Es lo que pasa Hago lo que me plazca Ya no quiero ser fantasma Soy adicto al ectoplasma A ver, jurado serio A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa crisis Un aplauso para Ibris Lo que tengo aquí